Con la intervención inaugural del doctor Eugenio González, sesiona el Seminario Provincial del Tercer Proceso de Perfeccionamiento Educacional en Granma, un espacio para analizar resultados de las enseñanzas, escuelas donde ya se experimente el trabajo en red y proyecciones para la generalización de las mejores prácticas. Quienes nos exigen un cambio en la concepción de la escuela cubana es la sociedad y la familia. Por tanto, sobre los retos y las exigencias del siglo XXI es donde la educación se perfecciona. La segunda etapa de extensión del perfeccionamiento debe llegar a 72 consejos populares y más de 500 escuelas, para lo que ya se identifican retos. En esencia tenemos aquí en la capacitación la combinación de la teoría con la práctica y en este proceso también tenemos desde la concepción de los sistemas de clase la relación entre la instrucción y la educación, que es concretamente la creatividad y la flexibilidad de nuestro currículo sobre la base de las necesidades que la propia escuela, su cláutro, la familia, los estudiantes, los agentes y agencias que están en el entorno de la escuela exigen que lo podamos concebir. Estas sesiones de construcción de saberes son garantía para generalizar en el 2020 el perfeccionamiento que se traducirá en servicios educacionales de más calidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana